Muy buenos días chicos, espero que hayan estado muy bien, bienvenidos a nuestra clase virtual de inglés, mi nombre es Miss Stacy, thank you so much, y bienvenidos también a nuestra escuela Albert Einstein School Y realizando también las normas de convivencia del día de hoy, y es ser puntuales y saludar en inglés, muy bien, good morning, y esperar indicaciones de tu profesora Número 3, respetar las opiniones de los demás Y número 4, tener tu hojita de trabajo del día de hoy Y número 5, podemos usar la palabra thank you, o please, en caso de que te falte un poco de copiar, y si copiaste o terminamos la clase, thank you so much Muy bien, vamos a describir entonces otros más objetos, y es que en la clase anterior hemos descrito solo el color y el tamaño Ahora continuamos con el siguiente Yes, ok, continuamos entonces aquí chicos, en la clase anterior tenemos la nueva palabra del adjetivo It's big, it's small, it's fast, o it's slow Es junto con esta nueva frase, I have got I have got, yo tengo I have got, por ejemplo I have got a car Yo tengo un carro Yes, vamos a usar entonces con esta nueva palabra Tenemos aquí guitar 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 Yes, como diríamos I have got a guitar I have got a guitar The next Describimos, ¿no? It's small ¿No? It's small Es pequeño And it's orange ¿No? Si quiero describir el color It's orange, blue and green It's orange, blue and green Yes Ok Esto es guitar Vamos con el siguiente Tenemos aquí la palabra scooter 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 Yes, es el scooter que tenemos aquí Entonces, si yo les pregunto, ¿no? What do you have got your toys? ¿No? Si tienes un juguete Yes O qué juguete tienes I have got a scooter Yo tengo un scooter It's fast Wow It's rápido It's fast It's yellow and gray Ok It's yellow and gray Es plomo y amarillo Muy bien Very good Excellent Thank you Muy bien Vamos entonces a ver otro nuevo adjetivo Tenemos aquí la palabra old Old es antiguo o viejo Yes Antiguo o viejo Yes Muy bien Aquí si preguntamos ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos el telephone car ¿No? It's old Old es antiguo O it's old It's viejo Yes Ok Muy bien Tenemos ahí entonces I have got ¿No? Por ejemplo, acá hay old Que es viejo Y es antiguo Tenemos el opuesto de old Es new 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 Nuevo Nuevo Yes Diríamos entonces Por ejemplo ¿No? Ahí tenemos I have got a box last year It's new It's It's white and green ¿No? Yeah It's ok Muy bien Vamos entonces a practicar con nuestros siguientes imágenes Para que ustedes también observen los ejemplos de lo De la Para el Que podamos practicar sobre la evaluación Yes Del oral Muy bien Por ejemplo, ahí tenemos It's an octopus toy ¿No? Ahí observan ustedes un pulpo de morado Yes It's purple ¿No? Es morado It's purple It's happy ¿No? It's happy Yes Está feliz Yes Ok El siguiente tenemos aquí I have got a booty toy ¿No? A booty toy I have got Yes It's yellow and blue ¿Ya? It's yellow and blue O también brown Marrón It's new Es nuevo It's new Yes Another I have got a doll I have got a doll It's small Es pequeño It's small It's pink and sky blue Hair, hair Bueno, hair, hair es su cabello ¿No? Hair, hair Es rosado Celeste su cabello Yes Ok Ahora vamos a observar un video sobre el have got Yes Ok Vamos entonces Muy bien Listen please I have got I've got a train I've got a ball I've got a teddy I've got a dog All the girls And all the boys Have got a lot of lovely toys I've got a lot of lovely toys Yes Yes Por ejemplo I have got a car It's blue and yellow It's new To It's new también Yes Ok Muy bien Vamos entonces En el siguiente Yes Describing Yes Al siguiente descripción Yes Que tenemos por aquí Yes Ok Let's practice Yes Por ejemplo Vamos a describir entonces nuestros toys Bueno Ya le hemos descrito Bueno Después Después Vamos a describir Vamos a completar entonces nuestra siguiente actividad Number one Yes Por ejemplo Ahí tenemos a ball It's big En el siguiente Number two En el número dos Yes Ahí tenemos descrito la siguiente imagen What's this? Very good It's the doll It's new Or it's old Muy bien Ahí veo todo brillante It's new Very good En la siguiente Number three Yes En la número tres Vamos a cerrar entonces la número tres Que tenemos por aquí Yes Muy bien What's this? It's car Or it's a guitar It's car Muy bien It's big Or it's small Muy bien It's small Very good Ok La número cuatro Que tenemos por aquí Wow Ahí tenemos un Antiguo Scooter No What's this? Bike O scooter Scooter Muy bien It's new Or it's old New Muy bien Perfect Ok Vamos entonces In the next Oh sorry In the next Vamos Oh my god Yes Muy bien Vamos entonces aquí En el siguiente Yes Dice Así Observa Lee Y enumera Bueno Ya hemos aquí Observado Yes Aquí tenemos la palabra Small Por ejemplo Number two Es el Dakar Small What is small? Is doll It's bike Que es bicicleta O it's The ball The ball Muy bien What number? Three Número tres Muy bien En la siguiente Tenemos old What's old? Muy bien It's number one Very good En la siguiente What's this? New Nuevo Number four Muy bien Excellent Good Yes Ahí estamos Observando entonces Las imágenes De acuerdo A su Categoría Small Old New Yes La siguiente Que tenemos Por aquí Yes Es nuestro Homework No olviden Please Enviar a su Plataforma Para poder Continuar La revisión Yes Ok Vamos entonces Aquí La siguiente Match and draw O une Y dibuja Yes Luego de haber unido Yes Cada uno Con su Parte Yes Lo vas a dibujar Aquí En este Pequeño Cuadrado Yes En este Pequeño Cuadrado Por ejemplo Aquí tenemos Bike Yes Y aquí Lo ha dibujado Bike Yes Ustedes también Lo van a realizar En cada cuadrito Y en el siguiente Follow And write No Seguimos Y escribimos Por ejemplo I've got a card It's small Ahí está describiendo Aquí el siguiente Con la ayuda de mami Vas a transcribir Y el primero Con el plumón amarillo Luego Nuestros compañeros Bueno Nuestros Los chicos Van a transcribir Lo que has escrito De color Yellow Yes Igual es por aquí Vas a llenar La información Luego Nuestros alumnos Lo van a transcribir Yes Muy bien Excelente Thank you so much Yes Chicos Miss ¿Cómo vamos a describir? Ya Por ejemplo Voy a dejar de compartir Oh my god Yes Ok No por ejemplo For example Oh my god No No No